Pero las adicciones no se tratan con campañas, ¿eh? ¿Qué pasa cuando no hay tratamientos adecuados? Vea por favor esto que ocurre en Tijuana, por ejemplo. A diario al Centro de Integración Juvenil en Tijuana llegan aproximadamente más de 80 usuarios de drogas por su dosis de metadona como método de abstinencia. Según reportes de medios, desde noviembre se dejó de producir esta sustancia en los laboratorios del centro del país, lo que podría producir una crisis. Al menos en la dosis que se utilizaba para programas de mantenimiento con metadona, pues ahorita no hay posibilidad de que se dé por una situación que está presentando el laboratorio que la produce ante las autoridades de salud. En algunos centros de rehabilitación, según pacientes, se ha visto la disminución de la sustancia en sus tratamientos. Se terminó, me imagino que hay poco, es la única que está funcionando ahorita. La metadona es una sustancia que ayuda a los pacientes que tratan de salir del mundo de las drogas. Que se le considera de reemplazo sustitución para aquellas personas que usan drogas inyectables, específicamente opiaces, entre ellos heroína, fentanilo, porque la ventaja de este producto es que el individuo con una sola toma al día mantiene sus condiciones de salud estables, no presenta síndrome de abstinencia. Los pacientes a diario acuden por su dosis a los centros y se encuentran preocupados ante la posible falta del medicamento. Pues la verdad, siento que sí me afectaría demasiado porque pues me quedaría sin mi medicamento, sin algo que me hace sentir mejor, que estar denigrándome en las calles, estar mortificándome yo, mortificando a mi familia. Informó en Tijuana para Imagen, Yolanda Morales. Y claramente no es el único medicamento del que habría desabasto en nuestro país.